Un saludo muy cordial a todos. En este día en el que en el Centro Nacional Salesiano de Pastoral Juvenil queremos celebrar la fiesta de Don Bosco, invito a todos a un momento de serenidad, de oración, de encuentro con el Señor. Dando gracias por Don Bosco, dando gracias por su obra, por su carisma, por su herencia que nos hace a todos nosotros también signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes. Un momento para encontrarnos con el Señor, para pedirle también que nos ayude a vivir como Don Bosco, que nos ayude a ser también presencia suya, signo de misericordia y ternura en medio de los más necesitados. Comenzamos nuestra plegaria y lo hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dispongamos el corazón. Hemos venido aquí para estar junto al Señor unos momentos, abrir nuestro corazón y escuchar su palabra. Vengo a ti, mi Señor. Hemos venido aquí para estar junto al Señor unos momentos, a olvidar las prisas de mi vida. Ahora solo importas tú. Dale la paz a mi alma. Vengo aquí para estar junto al Señor unos momentos, vengo aquí mi Señor a encontrarme con tu voz que me serena. Ahora solo importas tú. Dale tu paz A mi alma Vengo aquí Mi Señor A encontrarme Con tu paz Que me serena Ahora Solo importas Tú Dale tu paz A mi alma Vengo aquí Mi Señor A que en mí Lo transformes Lo nuevo Ahora Solo importas Tú Dale tu paz A mi alma Vengo aquí Mi Señor Vamos a acoger la palabra de Dios Como la tierra Acoge El agua de la lluvia Y la fecunda Y hace brotar la semilla Dejemos que la palabra En el día de hoy Caiga En la buena tierra De nuestra vida De la carta A los colosenses Despojaos del hombre viejo Con sus obras Y revestíos del nuevo Que se va renovando Como la imagen De su creador Hasta llegar A conocerlo Como elegidos Que sois de Dios Santos Y amados Vestíos de la misericordia Entrañable Bondad Bondad Humildad Humildad Dulzura Comprensión Sobrellevaos mutuamente Y perdonaos Cuando alguno tenga quejas Contra otro El Señor Os ha perdonado Haced Vosotros Lo mismo Palabra de Dios Vosotros El Señor El Señor El Señor El Señor Es Llevao Pero En este año 2021 El rector mayor nos ha invitado a cultivar la esperanza en un momento complicado como el que vivimos ser signos de esperanza a nuestro alrededor confiando en que una realidad nueva puede brotar con el esfuerzo de todos y con la ayuda y la luz del espíritu Evocando a Don Bosco en el día de hoy encontramos también motivos para la esperanza y para ser signos de luz para los jóvenes a los que somos enviados Escuchamos atentamente la palabra del rector mayor Hay un momento en la historia del oratorio que no se puede dejar de recordar porque está tan cerca de la dificultad global en la que todos nos encontramos inmersos con la pandemia Estamos a finales de julio de 1854 Estalla el cólera en Turín Conocemos la historia y no es necesaria presentarla aquí La visión de la fe y la práctica de la caridad incluso de manera heroica no son una virtud privada característica solo de Don Bosco o de unos pocos super generosos Es el estilo de vida de esa pequeña comunidad educativa La esperanza es virtud de la comunidad que se alimenta con el ejemplo mutuo y a través de la fuerza de la comunión fraterna Esto también nos atestigua el oratorio de Valdoco durante el cólera como la experiencia de muchas comunidades educativas y pastorales en tiempos del COVID que han tenido en primera línea a médicos, enfermeros y personal sanitario que han dado y siguen dando la propia vida para salvar la de los demás Momentos de crisis como este sacan a relucir otro aspecto de la esperanza como la vivió Don Bosco Creía firmemente en la providencia Una fe confiada que se hace cada vez más grande con los años Es como un hilo conductor que recorre toda su existencia y todo aquello a lo que ha dado vida Es quizás la forma más tangible en la que uno puede contemplar realizada en él una espléndida armonía de naturaleza y de gracia Lo que su corazón cree pone en movimiento los pasos y las opciones de cada día abriendo caminos de esperanza para muchos incluso donde parece que no hay más salidas Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Decimos juntos Gracias, Señor, te damos por Juan Bosco, a quien llamamos Padre. Tú le diste un corazón inmenso como el mar, desbordante de paz y alegría. Como pastor, Él siempre va adelante y sabe hacerse amigo y nos protege. Y si hay espinas en nuestro camino, Él nos señala el cielo y las estrellas. Nos dio en herencia la sabiduría de la fe, la razón y la bondad. Y Él es la casa siempre abierta donde caben todos los jóvenes del mundo. Su nombre es un mensaje de tu amor a los jóvenes, luz de tu sonrisa. Palabra de esperanza que sembramos con fe en el surco abierto de la historia. Gracias, Señor, te damos por Juan Bosco, que su espíritu ardiente en nuestro espíritu y que un día podamos a su lado cantar tus alabanzas en el cielo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Cerrados en su propia burbuja, recelosos y asustados. Las personas ya no se encuentran, no hablan, no se miran, están bloqueadas, paralizadas, como la sociedad. Sabemos muy bien que no se puede viajar, que no nos podemos encontrar. Podríamos decir que la llamada aldea global se ha convertido de nuevo en un conjunto de muchas pequeñas aldeas individuales. Cada uno piensa en sí mismo y mira a los demás con recelos. Es verdad, no hay más muros, pero para protegernos terminamos estando cada vez más distantes. Y todos los mensajes que nos apoyan en nosotros mismos diciendo, somos fuertes, todo irá bien. Debemos tener fe en nosotros, como si la solución a esta situación estuviera en nuestras propias manos. Pero, ¿realmente pensamos que es así? Nosotros, familia salesiana de Don Bosco, nosotros cristianos, nosotros mujeres y hombres, hemos sido llamados por Dios a ser espejo de su bondad. Un rayo de esperanza que nos devuelve la gran esperanza que es Dios. Por tanto, tratemos de reflejar el amor de Dios. Reflejemos esa luz que hace nuevas todas las cosas. Debemos ser como la mano que ayude a cambiar valores y visiones. Transformemos el individualismo en fraternidad, en solidaridad. No sé en cuántas casas yo fui, ni en cuántas cosas yo leí. Lo que sé es que nunca había sucedido algo así. Como siempre, doo comida a las sentencias. Pero esta vez, yo llevaba por mí cosas que también usen casa. Y el problema no estaba en el factor económico. Estaba en la limitación de la libertad. Aquella persona no podía caminar, no podía salir. Devía enfrentar todo sozinha. Pero en esos dos minutos, yo estaba en la limitación. Por un momento, yo estaba en la limitación. No podía andar. Es muy extraño estar cerca de él, estar presente. Sin ser capaz de estar conmigo. No podía entrar. Lo podía solo cargar. Un momento, yo me puse por su nombre. Otra vez, si todo era bien. Y mi vida nunca ha visto, incluso por mí. Un nuevo rutinero. Cuando tú ves una dificultad, tienes que ir. Pero si no has visto esa dificultad, ¿cómo se enfrentas? Dejadlo. Todos tienen necesidad de espacios y de personas amigas. Hay quien es nacido pobre y quien se ha habido a serlo. Hay quien se ha convertido pobre de hoy al día y quien lo ha convertido en el tiempo, porque es perennemente derrubado. Hay quien lo es, pero no lo acepta. No es siempre fácil acercarles, cada uno es diferente. De nosotros hemos encontrado una familia, hemos probado a acoglarlos, acompañarlos y promuoverlos, haciendolos diventarse nuestros maestros. Una familia que no se ha dormido la noche pensando a cómo hacer, a qué inventar, para darles a comer también el pan de los que necesitan. Transformemos el aislamiento en una oportunidad para buscar la autenticidad y el encuentro verdadero y sincero. No lo pensaba, aunque sé que ocupamos las redes sociales para comunicarnos, pero hablar con los jóvenes, mantener el contacto con ellos, es muy difícil. Una selfie o un post no es difícil. A veces sucede que debo ponerme en contacto con ellos, pero digo, lo haré más tarde, lo haré después. Pero no es así, no tiene que ser así, porque tengo que hacerlo. Porque sé que la proximidad ahora mismo solo puede expresarse así. Nada más comenzar el confinamiento, me puse en contacto con las personas con las que ya tenía abierto un proceso terapéutico para continuar nuestras sesiones por videollamada. Pero, claro, ¿qué pasaba con aquellos que no tenían acceso o que no sabían cómo hacerlo? Y por otro lado, ¿qué pasaba con las personas que ni siquiera se planteaban que sería bueno para ellos hablar? Todos vamos a salir de esta, ¿no? No podemos estar solos, pero tenemos que encontrarnos, ¿no? Tenemos que entender, que imaginar, que acompañar, que prevenir. Nos han pedido de ser parte activa para cerrar este virus y nosotros estamos probando. Yo antes no había hecho una videochiamada y ahora hago las lecciones. Solo que Giuseppe no se conecta porque no tiene el PC. Chiara perdía continuamente la conexión porque debe conectarse al trabajo de los padres con todas las distracciones alrededor. Lucas no tiene la DSL y María debe compartir la misma conexión con sus cinco hermanos. No es la didática a venir menos. No nos interesa que no recordino una data ne lo específico o el nombre de un autor. Nos interesa que Giuseppe, María, Lucas, Chiara no se sentan solos. Por eso ahora no hago nada que enviar mensajes. Pasemos de la división a la unidad, de la disputa, de la falta de respeto y de división, a unir esfuerzos y a la concordia. Pasemos del desánimo y del pesimismo a la confianza y a tener esperanza. Pasemos de estar encerrados mirando al otro como un peligro y un adversario, a abrir nuestras puertas y los corazones para acoger. Del vacío al horizonte de la trascendencia. Nosotros creemos que hay un sol que brilla, pero ¿estamos en condiciones de ver este sol? Y sobre todo, ¿podemos mostrarlo al mundo, mostrar sus frutos? El sol hace germinar, lo llena todo de flores y el sol de Dios nos da una nueva primavera. Así es, una nueva primavera. Y nosotros, ¿somos gente de primavera o de otoño? Dios nos habla a través de tantas personas que son primavera. Personas que saben y han sabido vivir con esperanza. Pensemos en nuestro padre, don Bosco, que vivió toda su vida animado por esta virtud, enfrentando muchas situaciones, tragedias, dificultades y dolores. Nos enseñó que el camino de la fe y la esperanza dan la fuerza necesaria para actuar, para ayudar y para cambiar las cosas. O al menos, para limitarlas. Don Bosco miró más allá de los problemas. Y esta fuerza para mirar lejos le dio fe y esperanza. Pensemos, por ejemplo, en la situación del cólera. Había personas que solo se preocupaban de sí mismas y de sus necesidades, mientras que don Bosco y sus muchachos, como otros muchos, trabajaban duro para ayudar a todos a superar esa tragedia. Porque nadie se salva a sí mismo. Y si tienes a alguien que te ama, entonces te salvas. Y todos tenemos a Dios que nos ama. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Por eso, debemos proponer un camino de fe auténtica para que nos ejercitemos en el camino de la esperanza. Aquí, entrenémonos para la esperanza, porque sabemos y sentimos que Dios está con nosotros. Descubramos la esperanza en la oración donde nos encontramos con Jesús. Esta oración que es escucha y encuentro con Dios. Esta oración que tiene el poder de transformarnos, de abrirnos la mente y el corazón y que nos hace sentir que nunca estamos solos. Busquemosla en la actividad, en el cansancio, en la vida cotidiana. Porque estos son los lugares donde se aprende a tener esperanza. Después de todo, cuando un ser humano se moviliza intentando transformar una situación, lo que hace no es solo esperar, sino mirar con confianza y con esperanza, soñando ver el fruto de sus esfuerzos. Descubramosla en el sufrimiento y en el dolor. Son realidades que muchas veces, en vez de desanimarnos, nos permiten abrirnos a la esperanza. No se puede seguir estando divididos. Tenemos que ayudarnos. Es difícil andar como Dios quiere. Mantenemos en el piso de los otros y ayudamos todos. Yo no tengo nada. Confidamos a María. Ella sabrá cosa hacer. En las crisis más grandes desaparecerán tantas cosas, tantas seguridades que creíamos tener. Pero los grandes valores del Evangelio no desaparecerán. Por esto, como familia salesiana de Don Bosco, tenemos que seguir dando respuestas evangélicas durante nuestra vida y en toda la vida de la humanidad. El día en el que todo esto termine, será bonito descubrir que nada se ha perdido. Ninguna sonrisa, ninguna lágrima, ningún esfuerzo, ninguna oración. Y cuando Dios pronuncie su última palabra de bendición, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, nosotros lloraremos, sí, pero lloraremos de emoción, porque hemos tenido confianza, porque en las dificultades y en las crisis hemos puesto en Él nuestra esperanza. y que se refleja en tus ojos. La esperanza está toda allí. Iluminemos juntos este mundo. La esperanza está toda allí. La esperanza está toda allí. La esperanza está todo allí. Gracias por ver el video